El amor El amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega llega tarde Porque ya hay alguien más en su lugar El amor El amor El amor El amor El amor No sabe de fronteras, de distancias ni lugar No tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente Lo va a rullar en un cantón Por un reír Por un llorar El amor El amor El amor El amor El amor Es perdonarse todo sin reproches y olvidar Para volver a comenzar Es no decirse nada y en silencio caminar Es ofrecer sin esperar El amor 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 Te quiero tanto, no sabes cuánto, cariño mío Nunca he querido de esta manera, como te ansío Si me preguntas por qué te quiero, contestaría Que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes, de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Te quiero tanto, como decirte lo que yo siento Toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento Tú eres la llama, tú eres el verso que no se ha escrito Como decirte que más que nada te necesito Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me perdonas, tú me comprendes Tú me enloqueces, cuando me enciendes, de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Cuánto te quiero Abre tus brazos y con fuerza abrázame Abre tus manos y con ternura caríciame Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúbreme con su piel Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, 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 amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, 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 amor de hielo y cúbreme con su piel Contigo, 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 amor mío para el bien y el mal Contigo, 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 amor mío para el bien y el mal Contigo, 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 amor mío hasta el final Contigo, 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 contigo alto y bajo, que poder recorrer, o está bajo un trocito, o está arriba después, y aunque te haga calor, fete igual por el sol, que la sombra está bien, para los blandos de pie, que les pique el sudor, si le da por llover, no te debo por correr, que mojarse es crecer, y corriendo entre charcos, te puedes caer, cuando apriete el calzado, y otras cosas también, habrá sitio a tu lado, que ya habrá una mujer, y no habrá energía, va a seguir a tu pie, mandarás de mañana, y yo de atardecer, y aunque te haga calor, fete igual por el sol, que la sombra está bien, para los blandos de pie, que les pique el sudor, si le da por llover, no te debo por correr, que mojarse es crecer, y corriendo tu cama entre charcos, te puedes caer, más temprano o más tarde, parará tu reloj, Y si es cierto que hay meta, allí te espero yo. Y si no mal de muchos, no funciona tan bien. Aunque ya sin cabeza, poco habrá que entender. Y aunque te hagan calor, quédate igual por el sol. Que la sombra está bien, o a los blandos de pie, que les pique el sudor. Y si le da por llorar, no te dé por correr. Y mojarse es crecer, y corriendo entre chargos te puedes caer. Y aunque te haga calor, y aunque te haga calor. Y aunque te haga calor, quédate igual por el sol. Que la sombra está bien, o a los blandos de pie, que les pique el sudor. Y aunque te haga calor. Y aunque te haga calor. Y aunque te haga calor. Que la sombra está bien, aunque te haga calor. A ella le crecieron alas, elevó su vuelo, se llevó el amor a mí. Una lanza al pecho, la calle mojada, sin sol me quedé. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuelve a velar. Amante, gaviota querida, de altura soñada, suéltame la vida, que no te hice nada, solo que te amé. A ella le alcanzó un recuerdo, detuvo su andar, romándome el alma, y se echó a volar. A mí, la oscura mariana, quebró mi esperanza, me quedé sincera. Amante, gaviota querida, de noches enteras, devuelve mi alma, que muero de pena y amor. Amante, gaviota querida, de altura soñada, suéltame la vida, que no te hice nada. Solo que te amé, solo que te amé. Decirte quiero, decir amor, no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Gracias. Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando, estando lejos, yo lo vivo. Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo necesito saber. Si quieres ser mi amor, si quieres ser mi amor, es bonito reír, amar y vivir todo por alguien. Si es preciso supir, llorar o morir por ese alguien, yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo necesito saber. Si quieres ser mi amor, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo necesito saber. Si quieres ser mi amor, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo necesito saber. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, me amo si la vida hizo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, debo yo olvido Mujeres en mi guía, que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo, amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, un bohemio y un soñador Y es que yo, amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, un bohemio y un soñador Pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y todo, de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, debo yo olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, debo yo olvido Y es que yo, amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, un bohemio y un soñador Y es que yo, amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor, un bohemio y un soñador Y es que yo, amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, un bohemio y un soñador Y es que yo, amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, un bohemio y un soñador Y es que yo, amo la vida y amo el amor Buenos días corazón, collar de luna y beso de visón Por la mañana con la luz del sol Tus ojos brillan y el amor estalla entre tu y yo Mágica conversación, que nuestras manos hablen por los dos Amar temprano, amor madrugador Y que el espejo nos refleje juntos, ¿por qué no? ¿Quién habrá inventado el juego del amor? Que cura la amargura sin dolor Dulces buenos días, buenos días corazón Despiértate, mujer total Que estás suflando un huracán sentimental Acércate, un desayuno para todos Dulces buenos días, buenos días corazón Buenos días corazón, pequeña guerra Dulce rendición, dulce rendición Por la mañana con la luz del sol Tus ojos brillan y el amor estalla entre tu y yo ¿Quién habrá inventado el juego del amor? Que cura la amargura sin dolor Dulces buenos días, buenos días corazón Despiértate, mujer total Que estás suflando un huracán sentimental Acércate, un desayuno para todos Dulces buenos días, dulce rendición Dulces buenos días, buenos días corazón Dulces buenos días, buenos días corazón Dulces buenos días, buenos días corazón Dulces buenos días, buenos días tror Dulces buenos días, buenos días Dulces buenos días, buenos días ohneун Solo tú Tú enciendes mi pasión hasta quitarme la razón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Sólo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Solo tú. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Yo, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Te miré de pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podría perder. No me di mis pasos y caí en tus brazos. Tu cara de niña me hizo enloquecer. Pero fui en tu vida, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verde, me embrujaste al verde y tus ojos verdes, me pusieron trampas a mi corazón. Hoy te quiero. No te quiero, me embrujaste al verde y tu luz. de amores, nunca aprenderé, yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección, me embrujaste al verde y tus ojos verdes me pusieron trampas a mi corazón, tropecé de nuevo con la misma piedra, la cuestión de amores nunca de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar, tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amores nunca aprenderé, yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con la misma piedra, tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amores nunca de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar, tropecé de nuevo y con la misma piedra, tropecé de nuevo y con la misma piedra. A veces los recuerdos duelen casi tanto como duele el tiempo, y va mi pensamiento hacia el pasado donde pude ser feliz, buscando aquellos besos que perdí, aquellos juramentos olvidados, aquel amor pequeño que hoy podías ser gigante para mi. Que rabia da saber que has malgastado algo importante en esta vida, que a veces llegas demasiado y que ha llegado tarde al banquete del amor. Los sueños que han pasado sueñoso, se caen como castillos en la arena, las penas del amor que se ha frustrado, es así que son las penas, penas de amor, de amor desesperado. Penas de amor que vuelven del pasado, que te hacen llorar, porque saben a llanto como duelen las penas de amor, el amor huele tanto. El tiempo dulcifica los paisajes que han quedado en la memoria, que se han quedado en la memoria. Parece que perdonan los errores más amargos, pero no, si ayer te equivocaste déjalo, no puedes escapar de tu condena, las penas del amor que se ha frustrado, es así que son las penas. Penas de amor, de amor desesperado, penas de amor que vuelven del pasado, que te hacen llorar, porque saben a llanto como duelen las penas de amor. El amor duele tanto, el amor duele tanto, penas de amor, de amor desesperado. Penas de amor, de amor desesperado. Penas de amor que vuelven del pasado, que te hacen llorar, porque saben a llanto como duelen las penas de amor, el amor duele tanto, tanto. Un adiós sin razones, unos años sin valor. 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 Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor, te vas, amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti, sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor, te vas, amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te das amor. Algo de mí, algo de mí. Bajando la ladera Y por el camino viene bailando, arrastra la sandalia, la polvareda, va levantando, moviendo la cintura y las caderas como ninguna. Baila, Baila, bitola, baila la batalla, baila, baila Baila, igual amor, baila, baila, que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura, baila, baila, либоатель, baila, baila La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no cae, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra las andas, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra las andas, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Me gusta, me apetece y me provoca Todo lo que me hace pensar en ti Me gusta que me beses en la boca Y que dejes tu sabor muy dentro de mí Me gusta acariciarte los cabellos Me gusta la dulzura de tu amor Me gusta adormecerme entre tus senos Y me gusta descubrir contigo el amor Me gusta ver tu piel desnuda Y tus caderas al andar Y me gusta la infantil locura Que envuelve tu vida en tu verdad Me gusta cuando me seduces Y como te rindes a mí Entregándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti Me gusta que me pierdas el respeto Y te vuelva salvaje como yo Contigo me siento un hombre completo Y siempre soy como un barco A la deriva y sin timo Me gusta ver tu piel desnuda Y tus caderas al andar Y me gusta la infantil locura Que envuelve tu vida y tu verdad Me gusta cuando me seduces Y como te rindes a mí Entregándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti Y me gusta ver tu piel desnuda Y tus caderas al andar Te rindes a ti Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar O si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Si los celos te han engañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Perdóname, perdóname, perdóname y no busques un motivo o un porqué, Simplemente yo me equivoqué, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de darle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. Perdóname, perdóname. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. Perdóname, perdóname. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. Perdóname, perdóname. 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 Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. 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 Esa que te pisa y que te pesa, con andares de princesa, esa es mucho para ti. Esa que seguramente pasa, de tu llanto y de tu risa, me la quedo para mí. Dile que hay que hacer pequeños cambios, que hay un hombre de recambio, que vendrá detrás de ti. Dile que el amor es una espira, que de vez en cuando gira, y que me ha tocado a ti. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tantos al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me grabo tatuajes en su honor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas, que navegan entre copas, esas que las quedo yo. Esa que se embala y que no cesa, se despide la francesa, y esa es mucho para ti. Esa que pretende ser la diosa, y que pasa de progresas, me la quedo para mí. Dile que soy alto y soy delgado, millonaria en pedernino, despreciable para ti. Dile que el amor es una estrella, y que le ha tocado a ella, estrellarme un poco a mí. Porque soy amor de tango, soy un pulo amor de tango, me fascina hacerle tantas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me grabo tatuajes en su honor. Porque soy amor de tango, doy lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas, que navegan entre copas, esas que las quedo yo. Porque soy amor de tango, soy un pulo amor de tango, me fascina hacerle tantas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me grabo tatuajes en su honor. Porque soy amor de tango, doy lo que no tengo, controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Mujer, tú naciste para poder, has vuelto a venir, a levantar tus manos a mí, a Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para poder, has vuelto a venir, a levantar tus manos a mí, a Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para poder, has vuelto a venir, a levantar tus manos a mí, a Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para poder, has vuelto a venir, a levantar tus manos a mí, a Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para poder, has vuelto a venir, a levantar tus manos a mí, a Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para poder, has vuelto a venir, a levantar tus manos a mí, a Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para poder, has vuelto a venir, a levantar tus manos a mí, a Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para poder, has vuelto a venir, a levantar tus manos a mí, a Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para poder, has vuelto a venir, a levantar tus manos a mí, a Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para poder, has vuelto a venir, a levantar tus manos a mí, a Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para poder, has vuelto a venir, a levantar tus manos a mí, a Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para poder, has vuelto a venir, a levantar tus manos a mí, a Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para poder, has vuelto a venir, a levantar tus manos a mí, a Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para poder, has vuelto a venir, a levantar tus manos a mí, a Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para poder, has vuelto a venir, a levantar tus manos a mí, a Dios que la escuche en tu voz. Manuel, soy dichoso como nadie, porque cada día me esperará, la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da, Manuel. Mujer, tú naciste para poder, has vuelto a venir, a levantar tus manos a mí, a Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para poder, has vuelto a venir, a levantar tus manos a mí, a Dios que la escuche en tu voz. Mujer, tú naciste para poder, has vuelto a venir, a levantar tus manos a mí, a levantar tus manos a mí, a levantar tus manos a mí, a levantar tus manos a mí. No hace falta decir que me quieres, no me vuelvas loco con esa verdad, no lo digas. No me hagas que llore de felicidad, cuánta envidia se va a despertar, cuántos ojos nos van a mirar. La alegría de todas las mis horas, prefiero pasarla en la intimidad. Olvidaba decir que te amo, con toda la fuerza que el alma me da. Quien lo ha amado, que no diga nunca que vivió jamás. Amor mío, tu rostro querido no sabe guardar secretos de amor. Y ya me dijo, que estoy en la gloria de tu intimidad. Cuánta envidia se va a despertar, cuántos ojos nos van a mirar. La alegría de todas mis horas, prefiero pasarla en la intimidad. Me olvidaba decir que te amo, con todas las fuerzas que el alma me da. Quien lo ha amado, que no diga nunca que vivió jamás. Quien lo ha amado, que no diga nunca que vivió jamás. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. Qué amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada. Es mi vida, es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno, porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno, porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu amor. Es mi vida un infierno, porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu amor. Es mi vida un infierno, porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu amor. Tu amor del alma, tu tu amor del alma y a tu vida. ¿Qué será de ti? Donde estás que ya a mi atardecer ya no has vuelto la tu vida. ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti. ¿Quién te esperará? No también, no también, ayer mi calma, hoy cansado de vivir, de vivir sin la esperanza, de que vuelvas, junto a mí. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya, el amanecer? ¿No oye tú cantar? ¿Qué será de a ti? ¿No te importa ya que yo sufra así, Natalia? ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti. ¿Quién te esperará? Natalia? ¿Qué será de a ti? ¿No te importa ya que yo sufra así? Natalia... 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 ¡Gracias por ver! Lejos de aquel instante, lejos de aquel lugar, al corazón amante, siento resucitar. Vuelvo tu imagen vera en mi memoria ver, como un temblar de estrellas muerto al amanecer. Maite, yo no te olvido, ni nunca, nunca te voy a olvidar. Aunque de mí te alejes, leguas de tierra, de tierra y mar. Maite, si un día sabes que muerto ausente de tu querer, del sueño de la muerte para adorarte despertaré. Maite. Vuelvo tu imagen bella en mi memoria ver, como un temblar de estrellas muerto al amanecer. Maite. Maite. Si un día sabes que muerto ausente de tu querer El sueño de la muerte para morarte despertaré Maite, yo no te olvido ni nunca, nunca te olvidarás Aunque de mí te alejes, leguas de tierra, de tierra y de mar ¡Angel, que no te olvido! Con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras, beso a beso, tu figura Cada rasgo de tu piel Cada línea, cada arruga, allí sombra, aquí blancura El sabor de cada poro, se hace lágrima a mis pies Fíjate si he sido fiel Tu inspiración hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y como un eco del vacío Se proyecta en torno mío Cada timbre de tu voz Tu presencia inconfundible Va quemando los fusibles Que conectan mi razón Cada lapso, cada instante Acentuada, más palpable Milímetro a milímetro El verso se hace amor El verso se hace amor Y me fundo en tu otro yo Tu inspiración hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras Beso a beso tu figura Que dada rascuna Que dada rascuna Tú pia Pied Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como una hierba mojada Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía Solo mía, 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 mía Cuando tu vientre era un Una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espida De palma recién plantada Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaban Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Me lo he llevado yo Me lo he llevado yo Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Experiencia primera Experiencia primera Despertar de tu carne Lo he protecting Loень Soares Lo que heces El ginger Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.